Hola, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos una vez más a la información. Rusia presenta imágenes de la eliminación de terroristas entrenados por el país del norte en Siria. Vientos de guerra entre Israel e Irán. Israel lanzó ataque en la franja de Gaza. Grupos de resistencia palestina han respondido con fuerza en las últimas horas. Israel amenaza con que la operación durará hasta que se cumplan los objetivos. Tiembla Europa con los acuerdos comerciales y militares entre Rusia y Turquía. Rusia suministrará sistemas de radares para defender el espacio aéreo de Irán. Gustavo Petro en Colombia celebró su investidura con los indígenas en Santa Marta. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. En Noticias de Última Hora, esto está pasando en las últimas horas. El informe que ha presentado el Ministerio de la Defensa de Rusia referente a la eliminación de terroristas entrenados por Estados Unidos en Siria. Según el artículo que está expuesto en los medios, el Davos da cuenta que las fuerzas aeroespaciales de Rusia aniquilaron a integrantes de estas células que estaban siendo entrenadas por Estados Unidos en un desierto sirio, informó el Ministerio de la Defensa del Davo. Según la cartera de la defensa, señala que el 4 de agosto del 2022, durante una misión de patrullaje, los pilotos rusos detectaron y eliminaron a un grupo de militantes del grupo terrorista Ligua Suhada, el Karyatein, que según el informe, se escondían en refugios equipados en el desierto blanco, en la región oriental de Siria. Ha notificado este viernes el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según esta oficina, ha detallado que la base de este grupo se ubicaba en la zona de Al-Tanf, que está ocupada por Estados Unidos. El grupo destruido había sido abastecido y entrenado por instructores de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos en la zona de Al-Tanf, agregó el Ministerio de la Defensa ruso, que también aclaró. Desde el desierto, los terroristas cometieron actos contra la población y la infraestructura civil en Siria. Durante una serie de ataques aéreos, los pilotos rusos destruyeron a los terroristas, manifestó el comunicado. El gobierno sirio denunció en reiteradas ocasiones la presencia militar ilegal de Estados Unidos en Siria, acusando a Washington de entrenar, financiar y armar a las bandas terroristas, con el fin de operar contra el legítimo ejecutivo del presidente sirio Bashar al-Assad. Escuchen bien este dato, porque en las últimas horas se reunió Recep Tayyip Erdogan con Vladimir Putin, y literalmente pusieron a temblar a los europeos y a repensar las cosas con turgía que va por lo suyo, sin necesidad de pedirle permiso al norte. Hubo la reunión en donde tocaron varios puntos, uno de ellos súper importante y es el papel que está jugando Erdogan para que el transporte del grano desde Ucrania se lleve a cabo con cabalidad y se pueda llevar a otros países desde Ucrania. Putin le agradeció incluso hoy, hace pocas horas, este gesto al presidente de Turquía. Ahora, otro punto que hay que señalar, hubo pactos comerciales en materia energética que pusieron a temblar a las naciones europeas, y es el acuerdo en materia de gas y el suministro que será pagado en rubles por el país turco. Pero una de las materias que más preocupa a Estados Unidos es la cooperación en la fabricación de drones Bayraktar TV2, que los produciría, según el informe, directamente desde Rusia con la ayuda de Turquía, y por supuesto esto cae como un baldado de agua fría, este movimiento a las espaldas de la OTAN por parte de Erdogan, y esto según fuentes de lavas fue pactado en Sochi. La noticia es que Rusia está detrás de la tecnología turca, y al parecer pues ya hay luz verde para la fabricación de estos drones en los próximos meses. Y todo se dio de la mejor manera, pues Rusia busca estar siempre un paso adelante en tecnología y a nivel militar que todos los países. Pero la Unión Europea no lo vio con buenos ojos, no lo vio venir, y los futuros acuerdos con Turquía, pues ahora quedan en entredicho con los europeos, y se desbarajusta los planes con Erdogan y la Unión Europea. Ahora, según los analistas, se ha acordado en las últimas horas que el gobierno de Rusia ha pactado con Irán la defensa del territorio del país persa con tecnología a través de los radares rusos para defender a Irán, incluso de los israelíes. Y esto se ha pactado en las últimas horas, algo que tiene pensativo al gobierno de Yair Lapid, que conoce muy bien de qué forma trabajan estos equipos rusos, es decir, estos países están detrás de cada uno de sus intereses. Rusia y Turquía detrás de los negocios que le renten sus propios ingresos sin intermediarios, sin nadie que les dé órdenes o los esté vigilando, y así es como se está abriendo la nueva era del multipolarismo, ese que tiene apurada el presidente Biden, que ve cómo pasa los días y que no puede sostener la hegemonía en Euroasia, y mucho menos en el Medio Oriente, donde Rusia se está fortaleciendo con los pactos y sus aliados. De otro lado, los grupos de resistencia palestinos en las últimas horas han respondido a la agresión de Israel en la Franja de Gaza disparando cohetes contra Tel Aviv y otras ciudades israelíes. Según Hispan TV, las fuerzas de la resistencia palestina han alcanzado este viernes un ataque en represalia con cohetes desde la Franja de Gaza hacia varios puntos de los territorios ocupados por Israel, después de que el gobierno, esta misma jornada, hizo una serie de ofensivas aéreas contra el enclave costero, eliminando a varios palestinos, entre ellos a un comandante del movimiento yihad islámica palestina, Taizir al-Jabari y una infante. Según los medios locales, el sistema antimisiles de Israel, Cúpula de Hierro, está completamente paralizado por los intensos y sucesivos lanzamientos de misiles desde Gaza, al tiempo que hay sirenas que se han activado en varias localidades del centro y en el sur de los territorios ocupados, como las ciudades de Tel Aviv, Ascalón, Asod, Bad Yam, Rizom, Lesión y Esderot, además de los asentamientos cerca de la Franja de Gaza. Hay reportes de resistencias palestinas que todavía siguen disparando cohetes hacia los territorios ocupados. En contexto, Saraya al-Quds, que es la brigada al-Quds, brazo militar de la yihad islámica palestina, anunció haber disparado más de 100 misiles contra Tel Aviv y otras ciudades israelíes como una respuesta inicial a los bombardeos israelíes en el conclave palestino. Fuentes desde Israel han dicho que la ruta del vuelo de los aviones del aeropuerto Bet-Gurion en Tel Aviv se ha cambiado debido a la escalada de la situación de seguridad. En realidad, igualmente los medios informan que la policía desde Israel ha declarado el estado de alerta máxima. A su vez, el jefe de la dirección política de la resistencia islámica palestina, Ismail Anilla, condenó el crimen de Israel y enfatizó que el gobierno es responsable de las consecuencias de esta ofensiva. Estamos en una prueba real frente a esta agresión y nuestro pueblo debe demostrar su capacidad de confrontación. No hay líneas rojas en esta batalla y Tel Aviv estará bajo los ataques de los misiles de la resistencia sin tregua. El secretario general del movimiento palestino, Siad al-Nahala, también advirtió que ha comenzado la agresión y deben de asumir toda la responsabilidad, alertando que Israel debe de esperar una lucha sin tregua después de este bombardeo. La nueva escalada de detención se produce después de que las fuerzas israelíes asaltaron este lunes la casa de Bassam al-Sadi, uno de los líderes de la yihad islámica, y lo arrestaron junto con su yerno Azrahaf al-Yadda. Durante una redada nocturna en el campo de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania, ocupada en la que además eliminaron a tiros a un adolescente palestino. Las fuerzas de la defensa de Israel anunciaron este viernes que iniciaron ataques aéreos a gran escala contra la yihad islámica palestina en la franja de Gaza. La operación, dirigida contra lugares de producción de armas, almacenes, así como posiciones de lanzamiento de cohetes de la yihad islámica, detallaron, según las FDI, el movimiento yihadista lanzó alrededor de 80 cohetes contra el sur de Israel, Casi la mitad cayó en la franja de Gaza, mientras 46 cruzaron la frontera, de los cuales 33 fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, reportaron. En redes sociales se difunden imágenes de la franja de Gaza que supuestamente muestran varios cohetes siendo lanzados hacia Israel. El primer ministro israelí, horas antes, realizó una evaluación sobre la situación en las zonas cercanas a la franja, diciendo lo siguiente textualmente. Para nuestros enemigos y específicamente para los líderes de Hamas y la yihad islámica, Me gustaría enfatizar algo. Se acabó el tiempo. La amenaza en esta región será eliminada de una forma u otra, declaró. Por su parte, Gantz reitera que el país hebreo no tiene como objetivo a Gaza en general ni a sus habitantes, sino a los responsables del deterioro. Destruiremos a los que nos amenacen. Según medios locales, los ataques de este viernes tuvieron lugar en varios días de tensión. El martes, el país hebreo cerró el cruce de Erez, dejándolo quedados a 14.000 habitantes de Gaza, que tienen permiso para ingresar a Israel para trabajar. Horas antes, el ministro Yair Lapid realizó una evaluación de seguridad sobre la situación en las zonas cercanas a la franja. El ministro de la Defensa de Israel, Benny Gantz, discutió este viernes con su homólogo de Estados Unidos, Jude Austin, la operación de Israel en la franja de Gaza contra la yihad islámica, afirmando que las fuerzas de defensa del país actuarán hasta lograr sus objetivos, y esto lo han tomado como una amenaza directamente contra el gobierno persa. Durante su conversación telefónica con el jefe del Pentágono, Gantz subrayó que Israel trabaja para proteger a los ciudadanos y actuará con decisión y la máxima precisión contra los terroristas y las infraestructuras hasta lograr sus objetivos. Y en las últimas horas, con un acto celebrado en un asentamiento en la Sierra Nevada de Santa Marta, indígenas colombianos invistieron simbólicamente como nuevo presidente a Gustavo Petro del Pacto Histórico. Los indígenas arhuacos de Colombia celebraron este jueves una toma de la posesión simbólica del presidente electo Gustavo Petro, quien estuvo presente en el acto celebrado en un asentamiento de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte del país sudamericano, en la ceremonia. Estuvo también presente el Ministerio de la Defensa designado con Iván Velázquez, quien también recibió las bendiciones de los indígenas de cara al próximo mandato. Los mamos, guías espirituales del pueblo arhuaco, incidieron en la necesidad de que el futuro mandatario haya acudido al acto simbólico ancestral, pero así también contar con la sabiduría necesaria para liderar el país. En la posición ancestral del presidente en el corazón del mundo, ceremonia arhuaca, escribió el próximo mandatario colombiano en su cuenta de Twitter. Petro acudió en la misma jornada a la Anunciatura Apostólica, ubicada en el norte de Bogotá, la capital del país, para sostener un encuentro privado con autoridad religiosa. De acuerdo con las declaraciones ofrecidas por el canciller designado Álvaro Leiva, los clérigos dijeron estar dispuestos a ser mediadores en la gestión de paz con los grupos armados irregulares. Gustavo Petro de la coalición Pacto Político Histórico, asumirá el próximo 7 de agosto el poder como el presidente de izquierda en la historia de Colombia, con una agenda de reformas profundas como modelo económico y como ley tributaria.